La actividad física es parte del envejecimiento saludable. No se puede concebir un adulto mayor envejecido y hablar de salud si no está incorporada en él la salud física. Y para la salud física la actividad física es fundamental. Uno de los grandes miedos que tiene el adulto mayor no es a quedarse sin trabajo o a no poder comprar el medicamento, de hecho a muchos les preocupa porque tienen esa necesidad. El gran temor del adulto mayor es llegar a la edad adulta mayor siendo dependiente. La dependencia física en contraposición a la independencia física implica una pérdida de relaciones sociales, psicológicas e incluso de salud. Y la prevención de la enfermedad de Alzheimer que todos sabemos que es una enfermedad demencial que es más frecuente, es prevalente en el adulto mayor, que a mayor edad, mayor posibilidad de que aparezca, se previene una de las maneras de prevenir el desarrollo de la enfermedad es precisamente a través de la actividad física. Es decir que no solamente estamos hablando del músculo del adulto mayor, sino que estamos hablando de todo integralmente, cómo favorece la actividad física al mismo. Gracias. 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 Gracias.